11 años que estamos trabajando con esta presentación de los decorados navideños, un trabajo totalmente artesanal, que año tras año, a medida que se van colocando, ya se está pensando, la creatividad va corriendo para ver qué es lo que podemos exponer el año siguiente. En este caso puntual, ya prácticamente desde el mes de marzo, con todo el grupo del taller de la decoración, se está trabajando y bueno, felizmente a hoy, gran parte de los decorados ya están colocados, pero vamos a estar haciendo la apertura oficial el domingo 1 de diciembre, a partir de las 20.45, aquí en la Plaza Central, la Plaza de los Pioneros, con la presencia de autoridades invitadas y obviamente toda la comunidad que va a estar acompañando esta oferta que Capeo Vida hace a la provincia. Hoy en día Capeo Vida es conocido en gran parte por estos decorados navideños, invitamos siempre a aquel que tiene la posibilidad de transitar por la Ruta Nacional 12, que se tome ese tiempito de ingresar, son solamente dos cuadras de la ruta hacia la plaza principal, donde todo está decorado, como si también gran parte de la avenida San Luis Gonzaga, la iglesia, tenemos otras ofertas también que incluye la presentación de nuestro museo, Capeo Vida se está preparando para el centenario, pero esto es justamente lo que buscamos es darle mayor realce todavía a esta oferta turística de Capeo Vida hace a la provincia. Seguramente en estos 100 años, Intendente, sabemos de que han hecho muchísimas cosas en el municipio, pero puntualmente esto de las decoraciones seguramente quedará también marcada en la historia de Capeo Vida. Sí, esto va a ser así, justamente como decía, nos estamos encaminando hacia los 100 años de la historia de nuestro pueblo y felizmente un trabajo comunitario, porque esto arranca con la colaboración y que se involucra toda la comunidad desde la recolección de las botellas, la limpieza, el preparado, pero fundamentalmente el cuidado de todo esto, porque gracias a Dios no tenemos que invertir nada de dinero en el cuidado, es porque la comunidad se involucró, lo cuida y con mucho orgullo lo presenta a toda la comunidad.